Hola, voy a hablar un rato sobre oír, sobre el sonido, los sonidos, lo audible, la audición. Y tengo la sensación de que ya en estos monólogos he hablado de esto antes y he dicho cosas que voy a decir como parte de otro tema. Bueno, supongo que cuando uno empieza a hablar del sonido y de oír necesariamente viene enseguida el eco y que se debe a eso, también se debe a que uno se repite y el sonido y el oído es algo que me ha estado interesando mucho, sobre todo desde los confinamientos de 2020, esa época en que todos necesitamos acercarnos a través del oído, acercarnos en la distancia. Pero sobre todo porque la semana pasada estuve en un concierto en el Teatro Colón de Buenos Aires y creo que nunca había estado en un concierto, en un teatro que tuviera una acústica así, en el que realmente fuera impresionante lo bien que se oye. Es raro porque la vista de un sitio, pues depende de tus ojos, de qué tanto tan miope eres o no, también me imagino que hay una calidad del aire que hace más prístinas las imágenes, pero en un recinto es muy perceptible la buena acústica, es decir, la calidad en la transmisión del sonido, mucho más que la buena, no sé, visibilidad, que es como más obvio, ¿no? Se ve o no se ve, se ve claramente o no, pero esto implica una delicadeza del aire, de la disposición, de los objetos, de cómo el sonido va encontrando a su paso objetos y se va moviendo hacia ti. Y es muy impresionante estar en un sitio con una acústica así y tiene que ver, creo, con la diferenciación, con la discriminación de sonidos, la posibilidad de distinguir, distinguir, de hecho, por ejemplo, variaciones en el volumen, que fue algo muy nuevo para mí. Creo que podía oír como el volumen subía y bajaba de una manera en que no lo había hecho en otros conciertos y desde luego no en grabaciones. Y la otra, el otro aspecto, no tiene que ver con distinguir, con separar y discriminar y señalar, identificar, sino con acercar. O sea, la buena acústica significa también que oye cerca lo que está lejos. Yo estaba en un puesto muy arriba en el teatro, es un teatro muy alto además, y oía los sonidos de los instrumentos muy cerca. Entonces pensé en cómo ese arte de la acústica, de poner las paredes y las cosas de cierta manera y los materiales en un lugar, es un arte del acercamiento. Y entonces ya no es de la diferenciación, sino de la unión. Bien. Pensaba en cómo el sonido es tal vez el objeto de los sentidos que más acompaña y cómo uno se acompaña a uno mismo más con el oído que con otro sentido, ¿no? Porque las cosas que se escuchan, que se oyen, perdón, vienen. Uno oye siempre algo que está llegando hacia uno, el sonido viene hacia ti, llega hacia ti. Incluso el sonido de algo que se aleja. Si oyes algo alejarse, el sonido está volviendo, está viniendo hacia ti, se está quedando, aunque su fuente se aleje, ¿no? Entonces el sonido siempre es algo de algo que se mueve. Siempre se está moviendo el sonido mismo y está aludiendo a algo que está en movimiento, es decir, que está cambiando y que está en el tiempo, pero además es algo que se mueve hacia uno, que está, algo que está viniendo, ¿no? Y eso tal vez tiene que ver con que consuele oír, acompañe oír, te sientas considerado porque tienes objetos auditivos a tu disposición. Pensaba que lo visible no es necesariamente lo presente. En cada imagen visible hay una ausencia, ¿no? Lo visible está aparte de ti y tiene algo siempre de pasado y algo de expectativa. Tú como que deseas los objetos visibles y estás yendo a ellos, como que el rayo de la mirada está yendo a ellos. En cambio, lo audible se hace presente, es necesariamente presente. Es como el ser audible es la presencia de las cosas. El sonido hace las cosas presentes. Pensaba también en cómo seguir un sonido, irse detrás de un sonido, prestar atención, estar suspenso, quieto en lo que se mueve. Lo hace salir a uno de uno mismo y seguir las cosas y en eso pues hay un gran descanso, ¿no? Y, repito, un gran alivio. Y pensaba en la diferencia entre eso y esta música que compulsivamente se oye, por ejemplo, en todas partes en Colombia, ¿no? Restaurantes y almacenes y salas de espera, en ese ruido constante que es sobre todo musical y que de alguna manera hace que el sonido sea como algo visible, un complemento de lo visible. Es casi que un esfuerzo por hacer de lo audible algo visible y algo que acompaña y vivifica más las cosas visibles. Es como que en un restaurante hay gente en mesas comiendo y esa imagen de algún modo le parece monótona a la gente. Entonces quisiera volverla a otra cosa a través de su acompañamiento con música que habla de otro lugar y que dice otras cosas. Pues esa música no se percibe como algo que suena, sino que se transforma en un complemento visible de lo visible. Algo así. Y pues es un horror, ¿no? Que lo audible sea apreciado como acompañamiento. Esa música de acompañamiento, la música de fondo, Bueno, es bastante empobrecedor, creo, de los objetos, de los sentidos, tanto de lo visible a lo que acompaña como de lo audible mismo, degradarlo a acompañamiento de lo que se ve. Bien, me preguntaba también por lo ensordecedor, por los sonidos ensordecedores, por esa, pues, esa exageración y esa metáfora de lo ensordecedor, como que un sonido te deja sin oír otros sonidos, ¿no? Algo, un sonido demasiado invasivo y duro, violento, significa que es el último sonido. Y pensaba en que los sonidos ensordecedores tienen que ver, sobre todo, están presentes, sobre todo en los estallidos y qué es lo que estalla. Lo que estalla se abre y se separa muy rápidamente. Entonces tiene que ver con la velocidad también, lo ensordecedor, lo que explota y deja sordo. Y pensaba en lo aturdidor, en esa otra, en el verbo aturdir o aturdirse, y en lo que aturde como algo que deja estúpido, que confunde, que confunde la mente, que confunde el pensamiento, como un sonido puede confundir el pensamiento. Estuve pensando en el desuso del verbo oír. Ahora todo el mundo dice escuchar, todo se escucha. Pero hay un matiz entre oír y escuchar y hay una pasividad en oír. Y una atención al objeto sonoro y no a tu capacidad de escucha y tu atención, que sería importante distinguir y conservar, ¿no? Simplemente darse cuenta que uno oye. Y de hecho, y esto ya es un lugar común, pero digámoslo, como los oídos no se pueden cerrar, a diferencia de los ojos, o incluso la nariz, que se puede cerrar para no percibir olores, y por supuesto la boca también puede evitar probar ciertos sabores o percibirlos, el oído no se cierra. Entonces es importante subrayar su pasividad, que está en el verbo oír, las cosas que se oyen, no que se escuchan. Ese verbo escuchar pasa el sujeto al centro de lo audible. Bueno, ¿qué más? Quería hablar también de cómo el sonido es cálido. Lo que se oye, el sentido del oído, creo que siempre es caliente, tiene calidez, la vista no. Y tal vez tiene que ver con eso que decía antes, de que el sonido trae, el sonido es sonido de algo que llega, pero también tiene que ver con esa total hospitalidad de la que acabo de hablar, que implica el oído, de la apertura. Uno oye por tener huecos, por tener un cuerpo. Bueno, ¿quién puede oír que no tiene una afectación? El sonido siempre se está moviendo, ya lo decía y siempre es de algo que se mueve, de algo que está cambiando, de algo que está en el tiempo, ¿no? Bien. Pensaba también en los sonidos que hace la boca y en esta relación entre los dientes y el oído, entre los sonidos de los dientes que están tan cerca del oído y los sonidos que produce la boca, pero sin hablar ni cantar. Es decir, ¿cómo suena aquello que produce sonidos, que más produce sonidos voluntarios en el cuerpo, pero cómo suena cuando no está produciendo esos sonidos? Los sonidos que hace lo que habla, no cuando está hablando. La lengua, por ejemplo, y oía a mi perra tomar agua, los perros toman agua así con la lengua y pensaba en el chasquido de la lengua, que no está modulando una palabra, también en la nuestra, y luego pensaba que las orejas de mi perra no suenan realmente, aunque sean también como unas lenguas, salvo cuando se sacude muy violentamente. Y pensaba que las orejas en general no suenan, ¿no? No hay... No hay mucho sonido que venga de las orejas. Pero hay esta relación entre los dientes y el oído. Uno siempre tiene acá una... En la mordida, en ese lugar de la violencia en uno y también del consumo y de la relación con el mundo, una fuente de sonidos que solo oye uno también. Y por supuesto pensaba en el hablar sola. En este momento yo estoy aquí en un apartamento, en un Airbnb, hablando sola. Eso se vuelve aceptable porque esto va a ser grabado, porque se va a oír después. Pero en este momento no estoy con nadie y pensaba en que tampoco me estoy oyendo realmente. Ya presumo, tengo que hacer la ficción de que otro me está oyendo para poder decir esto. Hay un sonido en el que... Hay un sonido que es especialmente querido para mí, aunque sea irritante, que es una tablita floja que hay en mi casa. En mi casa, en el campo. Hay un suelo de tablitas de madera y una tablita que siempre está floja. A veces la piso, a veces no. Y es más o menos azaroso porque no puedo saber exactamente cuál es. Se me olvida. Y ese sonidito que hace es porque tiene... Bueno, ni siquiera es que esté floja. Es como que debajo quedó un huequito. Y cada vez que la piso, entonces suena casi como un palito de marimba o una tecla. Entonces pensaba en esa tablita como una tecla y en un piano como un suelo en el que cada pieza está de alguna forma floja. Luego pensé en los pájaros, en el canto de los pájaros. Y en realidad no es que los pájaros canten, no cantan. Los pájaros hacen así. Ese es el sonido de ellos. Ese es su ser. Los pájaros son ese sonido. No están cantando. Y luego pensé en el ladrido de los perros y cómo los perros son mucho menos su ladrido que los pájaros, su trino para nosotros. Y pensé en cómo el ladrido de los perros siempre es advertencia. Creo que solemos oírlo como referido a una cosa, otra. En cambio, el trino de los pájaros solo va a ser el ser pájaro. Y estoy diciendo cómo lo oímos la mayoría de las personas, no lo que sea. Y hace poco estuve arreglando cosas en mi casa, en mi apartamento, y entonces quedaban por ahí piecitas de madera o tornillos, que luego uno abría una puerta de un armario o lo que fuera y se caían. Y ese sonidito de una pieza pequeña de metal que se cae al suelo una y otra vez era también muy especial. Aludía a que las cosas estaban desarmadas y se estaban separando. Pero además hay uno en especial, el de una tuerca que cae, que es más agudo y más rotundo que el de los tornillos, pero que también parece que se quisiera levantar, porque además rebotan esas cositas de metal cuando caen al suelo. Entonces es como una irritación en ellos mismos. Además no son algo que cae, no son la lluvia, es algo que se cae, que se suelta y se cae. Y suena como a frustración de la cosa misma. Pensaba en las hojas secas, en las entradas de los edificios, cuando uno va pasando por una calle y se oye como un rumorcito de hojas y se oye además por la noche, por el día, aunque a todas horas pueda haber hojas secas. Y hay un susto momentáneo con ese crujido de hojas y uno casi que ve a un ratón, aunque no haya ningún ratón, pero los ratones son hojas secas y las hojas secas son ratones. También pensaba que el sonido del viento es realmente el mar. El sonido del viento es un mar, aunque el viento, claro, no sea un mar. Bien, y creo que eso es todo lo que quería decir hoy. Un momento, un momento. Las tuercas, la tablita floja, los sonidos de la boca, la vista es frío y el sonido caliente, el sonido siempre se está moviendo, siempre es de algo que está llegando, el color, el sonido y la cercanía, y el oído, lo audible, que es lo presente, el rescate del simple verbo oír, que como tantos verbos de dos sílabas, parece que les pareciera demasiado vulgar y lo dejan a un lado. Nadie mira ya, sino que observa, no oyen, sino que siempre escuchan, etc. Bien, eso es. Hagan la práctica de seguir los sonidos, no hasta su fuente, sino hasta su propia descomposición de los sonidos hacia sus elementos y su sentido. Todos los sonidos no articulados tienen sentido, aunque no tengan articulación. Bueno, ahora sí paro. Chao, gracias.